... hablando de un... ¿cómo te puedo decir? De algo que no podemos más que analizar y observar y saber que funciona de una determinada manera pero que no vamos a poder modificar ni ahora ni nunca porque la naturaleza no la vamos a modificar ¿Vos decís que la cultura no modifica la naturaleza humana a través de los años? La va moldeando en ciertos aspectos pero si vos generás una idea que esté anclada en los factores de nuestros... Bueno, te vuelvo a repetir una cosa Para administrar algo que la persona no puede racionalizar El ser humano primitivo no nació ni burgués ni aristócrata No, porque no existía ninguna forma de ver el mundo de esa manera hasta ese momento ¿Y por qué no mantuvo su naturaleza entonces? Porque justamente fue desnaturalizándose de ese terreno más básico Hace un momentito te lo expliqué Cuando uno analiza la hermenéutica y dice ¿Qué carajo significa que existan en cada una de las religiones que son antinómicas entre sí la misma frase? En el principio no había nada y existió el verbo y el verbo dijo hágase la luz y entonces dijo hágase los mares O sea, con una palabra verbal, con una acción verbal había un creador que creaba cosas Vale decir, con un sistema fonético, lingüístico por ende ideológico-cultural No Sí, porque no tenés lengua si no tenés ideología No, es completamente verdad Donde adoptás lengua, adoptás ideología Porque no le llamás cuadro en el mismo sistema lingüístico Cuando vos decís cuadro en turco No estás diciendo lo mismo que cuando decís cuadro en español Lo que pasa es que ahí tenés dos cosas diferentes Una cosa es el lenguaje No, no, pero esto Una cosa es el lenguaje, otra cosa es la lengua Bueno, saltiemos esa parte No, pero es que No, saltiémosla por ahora, la mantenemos en discusión Después terminamos esa parte de esa discusión Pero incluso así Incluso si no fuese un sistema ideológico cualquier sistema lingüístico Y que no significa que sea la ideología total Ojo, la lengua puede tener una discusión ideológica Ah, ahí está Yo estoy hablando de una caja ideológica que permite varias ideologías dentro de su lenguaje Ahora, escuchame lo que te quiero decir Sin embargo, esa connotación del verbo creador que la idea dicha se convierta en acción Por eso la palabra verbo es una acción lingüística que se convierte en acción Sí, sí, es la propia idea O sea, que la religión sería la capacidad de escribir Y la más antigua capacidad de escribir es árabe Bueno, para, para, para No, pero fue una pregunta Fue cuniforme No importa, son preguntas que te estoy tirando dentro del marco de la discusión Pero, vuelta al tema La palabra trabajar viene de tripalio Entonces, cuando nosotros decimos el trabajo dignifica estamos diciendo que la esclavitud y la tortura dignifican Para reconquistar Para reconquistar el trabajo como un sistema de placer como un sistema digno como un sistema que te dignifique y salir del lenguaje eclesial del lenguaje jurídico, moral, eclesial de los reyes Entonces, para que una idea comunista no caiga en una trampa capitalista dentro de esa bipolaridad planteada como esquema de cortinas necesitas reapropiarte de un lenguaje de forma revolucionaria porque si no estarías de vuelta haciendo la cuestión de los jacobinos franceses que te cambian a los aristócratas por neoburgueses que se convierten en nuevos aristócratas burocráticos pero de mayor dimensión Entonces, por eso es que en el 18 de Brumario queda claro que la revolución francesa es ficticia y la revolución rusa no lo es dentro del marco de las discusiones Dado así el caso la revolución cubana es mucho más sincera que las dos polaridades que plantean Estados Unidos y Rusia pero incluso así su gran defección es que es hija es hija de tres posicionamientos previos que también aplican al sistema jurídico eclesial dado jesuitas dado burgueses dado... o sea que entra en una neobipolaridad dentro de una bipolaridad anterior sin poder romper sin poder romper sin poder romper un esquema pero ya no por por no tener voluntad propia de romperlo sino porque tiene un bloqueo dentro de ese sistema de lenguajes jurídicos bueno, espera vayamos más porque no me... no me... digamos, no te puedo terminar de formular la idea que para mí es una base para entender otras cosas cuando vos planteas... la historia me absolverá dijo Fidel ¿a qué se refirió? no teníamos ninguna opción nosotros quiso decir o sea o nos convertíamos en otros pelotudos más o elegíamos quizás un camino que tenga cosas malas pero elegíamos un camino diferente y la historia me absolverá significaba más eso que otra cosa digamos tenemos damos y damos damos y y damos damos damos